con una de estas mascotitas que está recibiendo ayuda. Cuéntanos, Yulisa. Sí, Pamela, Mabel, es una mascota que está perdida, no tiene dueño por el momento y lo que hemos podido observar es que tiene quemaduras en su pecho. A ver si podemos ver estas quemaduras que ahora sienten dolor, este perrito. No hay veterinarios a esta hora de la mañana que puedan auxiliar a este animalito que seguramente su familia también es una de las damnificadas. Aquí ha llegado un vecino de Vía El Salvador, miren por ejemplo, ha llegado con sus galletitas para darle al perrito porque seguramente tiene hambre, también han traído agua, pero vemos al animalito que está bastante asustado. Si ustedes ven su carita, compañeras, está muy triste, se siente eso de los animalitos porque seguramente no encuentran a sus dueños, no encuentran a su dueño, pero bueno, igual está muy cariñoso con las personas que tratan de ayudarlo, igual hacer un llamado a los veterinarios que llegara a este punto porque las mascotas también necesitan ayuda, necesitan comida a esta hora, en la mañana, compañeras. Hay una lista de veterinarias, Yulisa, que se había hecho presente hasta el lugar, incluso había solicitado que les llevaran a las mascotas, lo único que se necesita es que haya una persona responsable de su atención y que estas veterinarias iban a cubrir los gastos por completo. De hecho, también se estaba haciendo llamado para que puedan llevarles alimento, para que puedan llevar vendas, para que puedan llevar, no sé, alcohol, para que puedan llevar también algodón, que pueda servir para atender a estas mascotas. Lo único que se necesita es que un adulto responsable pueda hacerse cargo y estas veterinarias iban a cubrir todos los gastos de la atención. Seguramente la familia de esta mascota también se encuentra en una situación sumamente delicada, no puede hacerse cargo, pero si alguno de los vecinos que está allí puede llevar a este perrito a una de estas veterinarias, lo más probable es que lo pueda atender.